Me llaman el tornadero, tornadero de mi tierra Me llaman el tornadero, tornadero de mi tierra Tornadito de mi vida, que le canto a mi chorita Tornadito de mi vida, tornadito de mi amor Cantando por San Francisco, hasta San Juan llegaré Donde me espera mi guanda, la dueña de mi guerra Yo le diré más que hacer, chorizo de mis amores El himno será, juntito los dos, cantando nuestros amores La gente dirá, no hay nada que hacer, ese matrimonio es de hacer Me llaman el tornadero, tornadero de mi tierra Me llaman el tornadero, tornadero de mi tierra Tornadito de mi vida, que le canto a mi chorita Tornadito de mi vida, tornadito de mi amor Cantando por San Francisco, hasta San Juan llegaré Donde me espera mi guanda, la dueña de mi guerra Yo le diré, yo le diré más que hacer, chorizo de mis amores El himno será, juntito los dos, cantando nuestros amores La gente dirá, no hay nada que hacer, ese matrimonio se hace Yo le diré más que hacer, yo le diré más que hacer Yo le diré más que hacer, yo le diré más que hacer, ese matrimonio se hace Gracias por ver el video